La tarea ha sido intensa de las brigadas de CONAF con apoyo de bomberos y personal de ejército durante esta época estival. Con focos en Chiloé y la comuna de Calbuco, se debió utilizar todos los medios posibles para controlar las emergencias. Si bien se registra una variación en la temperatura y sistema meteorológico, la preparación y alerta continúan. En la comuna de Portomón, está en marcha una subvención municipal para apoyar a bomberos en los incendios de interfase, que son los más recurrentes en la periferia de las ciudades. Estamos hablando aproximadamente, o sea, no aproximadamente, definitivamente, de 200 millones de pesos al año que nosotros les aportamos. Ellos pueden ahora retirar esa plata porque ya han rendido lo anterior a plenitud. Y es una colaboración que le hace este municipio al cuerpo de bomberos. No olvidemos que nosotros comenzamos con 60 millones. Cuando yo recibí este municipio, le dábamos 60 millones de pesos y le aumentamos porque creo que es de justo merecimiento que ellos pudiesen tener 200 millones de pesos, en este caso como subvención. Y lo otro también, la preocupación. Una de las principales preocupaciones son los incendios, incendios forestales, las quemas de matorrales. Asegurada la subvención, nos comentaba, así que nos vamos bastante contentos. Además, esa subvención nos permite a nosotros volver a adquirir material mayor, material menor, equipamiento para nuestros bomberos, para seguir con el servicio que prestamos día a día. Junto al apoyo aéreo y trabajo de CONAF, bomberos desarrollan una labor relevante en el combate de los incendios en ocasiones, a pesar de lo difícil de la geografía. Se utilizan piscinas de abastecimiento, pitones de alta presión, equipos de respiración autónoma y camiones aljibes para lograr controlar los focos antes de su propagación, disminuyendo así el riesgo para los inmuebles cercanos. ¡Suscríbete al canal!